ok ok este es el vídeo número número 212 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior quedamos en este punto donde mostramos un modal para cambiar la contraseña de un usuario listo empecemos con este botón cuando hemos clic en este botón generaremos una contraseña y esa contraseña se va a cargar para estos dos campos será la contraseña que se defina para esa cuenta de usuario listo entonces a ver vayamos al código fuente un segundo listo a ver a ver aquí está el editor este este botón necesitamos trabajar sobre este botón voy a dejarlo aquí enseguida del botón de cambiar password aquí copilot ya nos da una sugerencia el valor observemos es básicamente genera un aleatorio lo representa este 36 creo que es la base si es la base numérica y de ahí toma ocho caracteres solamente ocho caracteres dejará un número como aleatorio en base 36 y el valor obtenido se asigna al campo read only verifiquemos que funcione a ver cambiar contraseña así se llama creo que hay que refrescar la página listo ok nos resta asignar a estos dos campos esa contraseña y listo entonces es password fiel el password fiel repito password fielta refrescamos damos clic en cambiar contraseña el valor de estos campos se puede ver aquí en el el contenido aparece oculto hay forma de ver nunca se me había ocurrido ver el contenido así la verdad no aparece voy a preguntarle a chat GPT o a Gemini ahora le pregunto mientras tanto esto creo que lo voy a cerrar para desocupar un poco el el ambiente esto también el de jQuery loading no lo necesitamos esto tampoco listo un commit escribamos aquí asignación de contraseña de contraseña generada automáticamente listo vale ahí va el commit perfecto el paso a seguir el paso a seguir es el de guardar la contraseña cuando se presione el botón del modal el botón chain password esta sección la podemos colapsar esperemos a ver que detecta copilot que hace básicamente empieza mostrando el el indicador de carga asincrónica de usuario llamamos esta ruta o esta subruta cambiar password y el dato enviar es el debería ser el documento del usuario y el password solamente necesitamos esa información nada más hay que verificar que ambos campos tengan la misma contraseña listo entonces a ver que ambos campos tengan la misma contraseña antes de que se a ver puede ser aquí le voy a indicar listo si no son iguales que se muestre un error ok quitemos este comentario un commit gestor de evento para cambio de contraseña desde el modal desde el modal respectivo ok listo entonces en road.py creamos esa ruta podemos colapsar ok esto no es app.road aquí sería usuario no login sino cambiar password es de tipo post entonces obtenemos el json buscamos el el documento buscamos el usuario a partir del documento que se provee este documento debe de venir en los datos get password obtenemos el hash para esa contraseña lo asignamos al campo password asignamos la fecha de actualización y guardamos los cambios en caso de error se se deshacen los cambios como tal sobre la base de datos sobre la tabla usuario específicamente para el usuario que tiene como documento el valor que se recibe en el json listo escribamos aquí operación de ruta para cambiar contraseña ok vale entonces a ver un segundo yo creo que podríamos realizar una prueba como tal y para verificar si tiene digamos efectos sobre la base de datos aquí debe estar yo borré el usuario trabajemos con estos dos a ver vayamos aquí a a la página como tal refrescamos cambiamos la contraseña de laura gómez cambiar contraseña y vamos a generar por ejemplo esta y a ver tenemos clic en cambiar contraseña oh vaya error que error nos dice dice que no encuentra la ruta cambiar password cambiar password usuario cambiar password no la encuentra pero aquí está una vez más no funciona verifiquemos que sea igual de tipo post debe ser de tipo post en el código de qué tipo es de tipo put bueno si tiene razón es más de actualización entonces cambiamos esto por put refrescamos ok cambiar contraseña nada dicen put cambiar como se llama aquí cambiar password quizás también nos hace falta el documento dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente vídeo el repositorio queda al día hasta la próxima